Amigos, hoy vamos a ver esta figura de Masters of the Universe a Roboto. Sí, bueno, especialmente este es el de Versus Snakeman, como lo podemos ver aquí, que es la carta, pues, verde. Sí, y bueno, pues ya saben, esta figura es de Mattel. Podemos ver en la parte superior que dice cuatro años y más. Y bueno, pues vamos a ver esta figura afuera del empaque. Bueno, primero vamos a ver la card. Recuerden que todos los que traen la serpiente verde de este lado son los buenos. Obviamente Mattel, cuatro años y más, Masters of the Universe vs. Snakeman. Podemos ver, ya saben, el tipo como brilla o explosión de la espada. Qué bonita ilustración, la verdad, en lugar de traer la montaña de serpiente, pues trae como una especie de pantano verde. Ya saben, como tipo Mossman. Sí, luego por la parte de atrás, pues bueno, tenemos a lo que es Roboto en tres idiomas, figura. Bueno, los features que trae. Sí, básicamente la figura a grandes rasgos. Igual tres idiomas de lo que hace. Ajá, Masters of the Universe vs. Snakeman. Y pues obviamente figuras más de ese Wave. Y aquí tenemos, bueno, los contra Snakeman y Snakeman, ¿no? Su símbolo, su logo. Y bueno, pues recuerden que esta figura es del 2002, ¿sí? También trae lo que es esta, que es una pequeña tarjetita, como lo podemos ver aquí. Y bueno, por atrás nada más es de cartoncito, ¿no? A diferencia de las otras que ya saben que era una mica de las primeras de las red cards. Y bueno, aquí tenemos esto que viene en la parte de abajo, Roboto y pues los símbolos, ¿no? De versus Snakeman. Y pues bueno, ya saben todo lo que conlleva la figura. Igual atrás es un cartoncito y todas las figuras de ese Wave pues traen esto, ¿no? Lo que es un sticker o bueno, una pegatina o una calcomanía, como le quieran decir, de Masters of the Universe vs. Snakeman. Ya saben las anteriores, pues nada más decía Masters of the Universe. A ver, amigos, si les está gustando, suscríbanse, denle like, ayúdenme a compartirlo. Me ayudan muchísimo, por favor, ¿ok? Bueno, pues vamos a seguir. Y bueno, pues vamos a medirlo. Como saben, estas figuras son así, esta es de 6 pulgadas y bueno, y como sí, como 15 y medio en todo. Casi, un poquito más de 15 centímetros. Y lo podemos ver. Una excelente figura. Ya saben, esta escala de Masters of the Universe a mí me fascina. Y bueno, pues vamos a verlo más de frente, vamos a verlo más de cerquita. ¿Qué les parecen todos los detalles de estas figuras? Estas, como siempre lo he dicho, por aquí les voy a poner una lista de reproducción de todas las que he subido de Masters of the Universe, 2000X. Las hace Four Horsemen. Bueno, las esculpió. Y la verdad, no, no, no. Es una delicia verlas. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, ahorita las que están, pues hay muchas figuras que ya no le ponen esta calidad de detalle. Sí, pueden ver por ahí, obviamente, ahí los engranes. Por un momento más lo vemos aquí enfrente. ¿Qué les parece? Vean nada más las piernas. Estas piernas están bastante grandes, ¿no? Es un, es una figura bastante genial. Pero vean, por ejemplo, en la, en la parte de abajo, en las suelas, pueden ver que hasta tiene como tipo turbinas. Sí, cosa que, pues, las figuras muchas no, no traen todo este detalle, ¿no? Vean nada más qué, qué calidad de figuras. Ajá. Por aquí podemos ver. Bueno, aquí trae un número. No sé por qué, me imagino que es por la pieza, pero en este caso se ve genial, porque, pues, como es un robot, me gustó. Ajá. Y, bueno, por aquí podemos ver, este, pues, todos los detalles, ¿no? Están súper bien hechos. ¿Qué les parece? Ajá. Y, bueno, pues, también en cuanto a la articulación, la cabeza, por ejemplo. ¿Por qué empiezo con esto? Porque, por ejemplo, la cabeza nada más da hasta ahí y hasta ahí. Cosa genial, ¿por qué? Porque, bueno, trae esta, pues, como chaleco, como, bueno, vean nada más, para cubrir todo lo que es sus engranes. Vean esta parte, está genial, embona muy bien, perfectamente lo que es en los hombros, en la parte de la espalda. Está súper bien, por aquí lo podemos ver. Sí, y luego, vean nada más esto. O sea, ustedes mueven, como el antiguo, como, bueno, como el de los ochentas, el vintage. Pueden ver cómo los engranes se mueven, pero atrás traen como, bueno, vamos a decirle que una especie como de pulmones y corazón y también se mueven, cosa que me encanta. Y, por supuesto, la boca, ¿ya vieron? La abren y la, bueno, la abre y la cierra, vean ahí. Sí, vean, ahí más se ve mejor. Y, bueno, obviamente en, en, ese es en cuanto a la articulación, es decir, también mueve la cabeza, aunque con la cintura ya vieron que, pues, mueve todo el engranaje. Las manos hasta ahí, ¿sí? Hasta aquí abajo. Son 360 grados, vamos a hacerlos despacio, ya saben lo que sucede. Si no lo hacen despacio, se rompe. Y, bueno, en la mano, bueno, en la de él, la derecha, pueden ver que, ¡ah! Se zafa esto. Trae esta, esta pinza, ¿sí? Como la pueden ver aquí, está genial. Es un poquito más flexible, aquí lo podemos ver, que toda la figura. Ahora, y, pues, bueno, ahorita vemos que trae otro accesorio, vamos con las piernas, se abren bastante y, bueno, se cierran bien y adelante para atrás. Lo suficiente para, pues, para detenerse. Y luego este, este roboto tiene unos pies bastante grandes, se parece bastante al de la, pues, caricatura. Ahorita los pongo. Y, bueno, trae este, que es, pues, un disparador, es un arma, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Aquí está bastante genial y trae un agujerito atrás, que también se puede poner aquí. Como lo pueden ver, aquí trae una, un plug para que se le conecte y ahí queda, ¿no? Y, bueno, por si nada más lo quieres traer ahí atrás. Y, por supuesto, pues, obviamente trae misiles, que son estos que trae aquí. O, bueno, es como un, pues, ¿qué será? Así como unos cañones, pero, pues, los dispara, ¿no? Se colocan aquí. Vamos a ponerlos así. Ahí está. Y trae aquí el disparador, que es este azul que está aquí. Y dispara así. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Me gustó esta arma. Para roboto está muy bien. Y, pues, obviamente, también lo puedes poner en su brazo, ¿no? Y queda muy, muy bien. Ahí está. Se me olvidó mencionar que también el puño del lado derecho, bueno, su izquierdo, da 360 grados, ¿no? Y, la verdad, muy bien. O sea, no tiene súper tantas articulaciones, pero todos los features que trae me fascinan. Pues, este no es el único roboto que salió, sino aparte de este de Versus the Snake Man, ¿sí? También salió este, que es el de la, pues, card roja, que, bueno, en la parte superior derecha pueden ver que trae tres idiomas también. Y, bueno, pues, este es lo que les decía, ¿no? Abajo trae, donde dice roboto, pues, es una mica. Que, pues, trae ahí el castillo Grayskull y al buen roboto disparando. Me gustó muchísimo. También este es una delicia tenerlo, ¿no? Aquellos que les gusta coleccionar también, pues, cerrados. Es una delicia. Y, la verdad, que sí, les digo, miren, aquí pueden ver al roboto en la serie. Obviamente aquí está disparando y todo. Se ve muy, muy genial. Pero, este, se parece muchísimo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo lo ven? Miren, aquí lo podemos ver, obviamente, de este lado. ¿Qué les parece? Aquí. Y aquí podemos ver al roboto. Si es que sí está muy, muy similar. Y me encantó. Esta figura está de nivel 10. Y, bueno, como ven aquí en la foto, pues, este, también no trae la parte aquí de enfrente, ¿no? Pero, pues, aquí en la figura tienes la opción de ponérselo, ¿no? Para tener una armadura extra. Y, bueno, como ven aquí en la foto, pues, este, también no trae la parte aquí de abajo. ¿Qué les pareció la figura? A mí me encantó. Estas figuras son una delicia. La verdad que sí. Y, bueno, pues, como les digo, bueno, al principio les dejé la lista de reproducción de, pues, de todos los Masters of the Universe 2000X. También se los voy a dejar en la descripción. Bueno, ya saben, este, pues, si les está gustando todos los videos, compartanlos. Me ayudan muchísimo, vamos creciendo bastante. Y, bueno, amigos, ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle like y nos vemos pronto.